Pues ahora tenemos que ir a otro campo porque pues se supone porque al ser público a veces incluso no conviene que sean las cosas que sean públicas porque luego pues la neta viene la gente obviamente cuando uno está jugando viene la gente y de pronto pues ya no puedes estar en la misma zona vaya tienes que buscar otras alternativas o otras formas de donde jugar y ahora pues estaremos aquí en esta cancha en este campito vaya pues haciendo la intentona bueno ellos van a entrenar yo nada más voy a grabar porque obviamente pues este es mi trabajo y pues a seguir con el juego y de nuevo empieza a partir señoras y señores aquí viene Marco y se la quitaron aquí la tiene el alemán señoras y señores la trae Juliño lo que sea lo que viene lo que va y lo que siente lo que tiene y aquí la trae se la lleva sacan el balón Chucky llega se la pasan vuelven a sacar el balón porque la neta pues están de la verga entonces Aarón empieza la intentona señoras y señores viene Erwin allá está Edgar queriendo grabar también porque pues obviamente es un maldito copia de las crónicas no sé por qué rayos hace eso si no debería si soy el que hizo las malditas crónicas bueno en fin está este güey de Marco viene Edgar 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 viene con todo aquí se la pasaron y toda la madre y viene Marco viene Marco viene Marco y quiere tirar chino chino el chino el chino nada y ahí varón a tratar de salvar a su portería señoras y señores viene el gordo 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 ahí 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 huele a verga y sale el varón gordo la pasa Juliño gol que golazo que decimos gol golazo del hijo de la verga de Julio se ve que el Arbalife si sirve para algo para ese pendejo pero para algo seguimos aquí con el partido señoras y señores viene Erwin o lo que sea como se llame viene Erwin este güey que no conozco como se llama el alemán viene el alemán el gordo en cara al gordo viene Erwin Marco 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 nada sale el balón Arón la tienes un niño la tiene Edgar disculpen si no está muy bien tomada las tomas pero bueno corre gordo viene el alemán el alemán la tiene Erwin Christian o como se llame Berna Berna Arón con Marco chino Berna saca el balón por lo menos por ahí gol no sé quién fue el gol pero bueno ahí metió el gol viene Edgar aquí se lo pasó a Arón Arón viene encarando a Marco Julín Arón Edgar de nuevo regresa Edgar la tiene ese güey la tira el gordo el gordo ha dejado de escapar una importante ¿de qué te vas a disfrazar? viene Arón el tiro el portero que la saca Julín tiene el balón como Julín empieza a tener estrategia Julín de nuevo el chino viene de nuevo Arón Julín que la tiene ahí el chino no varón bate al centri gordo ¿qué pasó? dos claras en el partido y no las ha metido viene el chino viene Alemán 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 Marco 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 Izquierdo Sánchez viene el tiro de esquina por parte de Marco tiro de esquina se vienen juntando todos que cada quien agarre su pareja viene Erwin Marco el centro nada jugada desperdiciada por parte del equipo viene Arón que pase señoras y señores Julín Juliño ahí viene Juliño 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 el gordo el gordo el gordo portero viene Edgar 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 Arón la trae Arón Erwin se la quitan sale el balón maldito narrador hijo de la verga que me estoy aventando ahorita no sé cómo lo hago pero viene el gordo en cámara phantom eso falta árbitro tarjeta roja tiene Edgar chino va Julín por la pelota Julín 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 se la quitan oh no Julín a su madre viene Chucky viene Marco viene Marco Arón tapa el balón y sale viene Marco Alemán Alemán contra gordo viene Marco Edgar tira el balón ahí va Erwin Erwin Julín que hace Erwin se la pasa el Alemán 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 Aarón tapa el balón y Aarón salen chinga agarren lo que es retero señores y señores viene el tiro sigue el juego la pelota el tiro penal o si es penal la oportunidad la oportunidad de su vida y la ha fallado o todavía no es penal vamos a ver el fello el fello la tiene para el equipo que se reivindique porque ha fallado dos gordo gordo la fallo la fallo que le pasa al equipo doctor que le pasa al equipo y la Coca-Cola fue una mentira y mi mamá y la tuya y la de todo es una maldita mentira viene por aquí viene hereby life aquí viene Erwin Erwin en chinga Erwin Erwin se la pasa regresa Erwin ahí la puede tener gol que golazo viene el hermano Erwin Erwin viene el otro que no se como se llama viene quien viene ahí nadie pues nadie ha llegado al balón así que nos quedan 17 segundos de partido señores y señores no se como le voy a hacer creo que voy a borrar los demás así que en un momento regresamos en el segundo tiempo ahí ahí nada cinco cuatro nada viene Edgar Edgar ahí ahí se la va a llevar se la va a llevar Edgar Edgar se la pasa Aron Aron sale con el balón Aron la tiene la huele a perder Alemán nada tiene que sacar de nuevo el balón llegaron Chucky el gordo el gordo el gordo que pasó pues que le pasa al partido no puede ser nos quedan 41 segundos de partido señores y señores viene Aron Edgar controla quiere controlar pero no puede señores y señores 35 segundos para que acaba el partido bueno mi cámara porque vale verga ahí la tiene Juliño la tiene Alemán Juliño Marco Marco se la quiere llevar Marco se la pasa ese güey viene Chino el Chino que faltota Marco 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 puede sello 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 pensame en un momento seguimos con el partido señores y señores aquí viene Edgar yo sé que ya no se mira mucho pero pues pero pero tendremos que seguir adelante con el partido de alguna u otra forma muchas gracias a Edgar solo por este prestar material para este partido para este capítulo verdad de Crónicas es un chico muy especial ya que la próxima semana señoras y señores el próximo viernes bueno próximo viernes zona de México próximo domingo zona de Crónicas tendremos este partido absolutamente en vivo y en directo para todos ustedes desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco donde se enfrentarán el tercero J y el tercero I y no sabemos quién día entre va a jugar en ese partido en ese otro equipo pero bueno vamos a tratar de sacar lo mejor de todos nosotros ahora viene este güey ¡Gol! ¡Gol! y Berna no hace nada se vuelven a acomodar los jugadores saca el fello viene Aarón Aarón lo controla se la pasa al fello el fello en cámara phantom la lleva ahí la tiene Aarón Aarón se rebala maldito humedad de lluvia viene este güey ahí se la lleva se la va a llevar Aarón tiro de esquina tiro de esquina vemos como Erwin acomoda el balón para el tiro de esquina vemos como cada quien agarra a su pareja y empieza el bailón señores y señores Berna recupera el balón la saca Julín el fello Julín Julín tira el timidino tiro de gracia ¡Gol! gol de alfombra roja y caravana de parte de Julín Benítez de Smoc en el cual pues la jugada no fue muy favorecida pero metió gol y es lo que importa en un partido de fútbol que metan los goles no importa como no importa si es con la mano no importa si con el pie no importa si con la cabeza de abajo pero que la metan y la metan bien como yo sale Chackis aquí viene Erwin el otro Erwin la tiene Chackis Chackis sale Chackis la controla se la tiene Julín Aarón Edgar chino el otro chino digo Aarón Edgar llega Chackis llega Chackis llega Chackis a tapar llega Julín se le va el balón ché que quizás no pueden ver mucho pero pues ahí les voy narrando las acciones de partido para que vayan ustedes checando acá abajo en la descripción les voy a dejar pues claro también el canal de The Ghost Crew para que y aquí viene aquí viene Erwin la jugada Aarón que controla el balón Edgar tira el tiro meramente Julín Juliño Juliño bueno aquí abajo en la descripción les dejo el canal de The Ghost Crew para que vayan a ver este videos de un canal nuevo que no es mío pero que está chido viene Aarón Aarón pasa va Fello el Fello el Fello se estrella wow una camioneta se estrella contra una van un choque impresionante de planetas una más grande que la otra pero sigue un tiro libre tiro libre para el equipo de Julín vamos a ver cómo les va vea el tiro el tiro el Fello la voy a fallar pero que fellísimo viene Erwin Erwin con todo Erwin controla la lleva la tiene chino el chino el chino el chino saca el centro Aarón controla Aarón miente la tiene Edgar Aarón de nuevo pase Edgar Edgar Chucky gordo nada ninguno ninguno de los dos hace uno el 10 del equipo no hace ninguno Chucky y el gordo son el 10 viene el tiro del centro nadie recibe el centro no reciben el recibo y fue la verga la tiene Erwin de nuevo Erwin la tiene se va con ella por toda la orilla por toda la orilla Aarón quiere salir el centro Berna saca el balón llega Julín Julín se quita uno Edgar Edgar se va Edgar Edgar ahí la tiene el centro Herbalife no ha dado resultados y ahora Erwin viene a todo vapor a toda máquina pero no le paran el tren viene Erwin el otro wey viene chino contra chino nada ninguno no tira casi casi pegada al palo pero no se concretó la jugada completa viene Julín da el tiro de gracia Edgar Edgar la tiene Edgar puede disparar el win de nuevo como que se tranquilizaron un poco las aguas porque pues la neta si estaba de huevo si estaba bueno perdido viene Chakis Chakis contra el mundo viene el apio aquí viene Marco Marco tira el centro sale el balón el balón la tiene Chaki está haciendo como que Chaki está peleando Chaki está manoseando sigan la segunda parte del partido abajo en la descripción les voy a dejar el link de la descripción para que vayan a ver el link de la descripción donde está en la descripción del partido descripto descriptamente por todos nosotros verdad este gracias por haber visto el video recuerden que la próxima semana tendremos dos episodios crónicos de noche o sea o sea ayer sábado tuvimos el episodio número 14 y este es el número 15 y la próxima semana 16 y 17 episodios así que aquí abajo en la descripción sigan la segunda parte porque se va a poner buen partido entregó no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.